Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al senador Oscar Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con el permiso de la Presidencia, buenas tardes, senadoras y senadores. El dictamen que hoy aprobaremos es de suma trascendencia, no sólo por la reforma en sí de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, sino el fondo de la misma, que hace obligatorio para todas las dependencias y organismos del Gobierno Federal la incorporación de la mano de obra local como requisito indispensable en sus convocatorias a licitación pública. Este sólo hecho obligará a los licitantes que deseen participar en todos los procesos de adjudicación de obra pública a considerar, dentro de su propuesta de participación, el porcentaje de mano de obra local que utilizarían de resultar favorecidos con los trabajos u obras a realizarse. Sin lugar a dudas, esta pequeña reforma induce al sector empresarial para que a través de sus distintas empresas e industrias volteen la mirada hacia los recursos humanos locales y permitan la incorporación de estos con fuentes de trabajo al desarrollo de sus regiones y por ende al desarrollo nacional. Esta reforma también dinamiza a los diferentes gremios de trabajadores en la búsqueda de mayores fuentes de empleo en la defensa de las fuentes de trabajo local y en la vigilancia para el cumplimiento de la norma en beneficio de las regiones y comunidades que encuentren con el recurso humano disponible para las obras requeridas. En suma, al aprobar esta reforma se dotaría al gobierno de una herramienta útil para el desarrollo local y regional pues estaría facultado para verificar que se cumplan los porcentajes mínimos de mano de obra local en una obra o proyecto determinado. Las empresas se verían beneficiadas al contar con la cercanía y disposición de mano de obra en lugar de pagar costosos traslados de trabajadores de diferentes regiones. Se activaría una válvula de escape y un fuerte alivio para todas aquellas zonas del país que a pesar de contar con recursos humanos suficientes y capacitados no cuentan ocupación por falta de oportunidades. Por ello, manifiesto mi total acuerdo con el presente dictamen a votación. Asimismo, quisiera expresar mi reconocimiento por el trabajo de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudio Legislativo II para la consecución de este importante dictamen. Las valoraciones de las convenciones encargadas del dictamen coayuvan al mayor entendimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, puesto que ponen de manifiesto que el término mano de obra local no está perfectamente especificado en el cuerpo normativo a reformar, pudiéndose prestar a diferencias. sin embargo, no limita la dependencia para que sus procedimientos de contratación de obra sea incorporado el porcentaje mínimo de obra local como requisito. De esta manera, se deja patente que esta reforma es sólo un paso, paso que es necesario dar, pero a futuro la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas debe avanzar hacia un sistema de contratación de obra más eficiente, transparente y democrática, cuyo objetivo no sólo sea maximización económica, sino también el desarrollo de todas las comunidades y las regiones de nuestro país. Es cuanto, Senador Presidente. Muchas gracias. Gracias.